Y vamos a abrir la palabra en el libro de Números capítulo 23 y versículo 18 Libro de Números capítulo 23 y versículo 18 dice la palabra de Dios Entonces él hablando de Balaam tomó su parábola y dijo Balaam levántate y oye Escucha mis palabras hijo de Sipor Dios no es hombre para que mientan hijo de hombre para que se arrepienta Él dijo y no hará habló y no lo ejecutará y aquí he recibido orden de bendecir Él dio bendición y no podré revocarla ¿Alguien escuchó esto? Él dio bendición y no podré revocarla La bendición que Dios te da es irrevocable No te la puede quitar hombre no te la puedes quitar tú mismo es irrevocable Dice aquí no ha notado iniquidad en Jacob ni ha visto perversidad en Israel Jehová su Dios está con él y júbilo de rey en él Dios lo ha sacado de Egipto y tienes fuerza como de búfalo Porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel Como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá No se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos ¿Cuántos pueden decir amén? Pon la mano en tu corazón y dile Padre Gracias por las bendiciones irrevocables Que tenemos en ti, por ti y para ti Amén, amén y amén Dale un fuerte aplauso al Señor vamos dárselo fuerte Siéntate un momento por favor El contexto de esta profecía que da Balaam es conocido por muchos Balak era el rey de Moab Era un rey corrupto pero que sabía algo que a veces los mismos cristianos desconocen Y es que hay poder en la palabra de Dios Y él se dio cuenta que cuando los profetas de Jehová hablaban algo sucedía Por lo tanto él va donde un profeta de Jehová llamado Balaam Y le ofrece dinero para que maldiga al pueblo de Israel Porque le tenía temor al pueblo de Israel Ese es el problema con los impíos Los impíos tienen tanto temor del pueblo de Dios que quieren maldecirle Todo el que maldice la iglesia, todo el que maldice los pastores Todo el que maldice, mal habla, critica y murmura de la iglesia de Cristo Es porque le teme, porque sabe que mayor es el que está en nosotros Que el que anda en... Alguien debió decir amén Y lo que sucede es que cuando Balaam se levanta Para maldecir el pueblo se da cuenta que la bendición de Jehová es irrevocable Que por más que quieran maldecirte amigo mío Que por más que quieran maldecirte amiga mía Lo que Dios te ha dado no te lo quita demonio No te lo quita hombre No te lo... Oh alguien debió... Aleluya Lo que Dios te da te lo da en la certeza De que Él lo puede mantener en ti Los dones de Jehová son irrevocables Las bendiciones de Jehová son irrevocables Lo que Dios te da es irrevocable De repente Balaam obtiene una revelación De las cosas que son irrevocables Y hay siete bendiciones allí en este pasaje No son las únicas Pero por alguna razón fueron las que Dios le revela a Balaam En ese momento que de paso les digo Muchas de esas bendiciones no tenían que ver con Balaam Muchas de esas bendiciones no tenían que ver con el contexto en el cual él vivía Esas bendiciones no eran para la dispensación de la ley Sino para la dispensación de la gracia O sea lo que Balaam vio era para ti y para mí Era para la iglesia bajo el pacto en la sangre de Jesús De Naza a quien yo vine a hablarle hoy Hay siete bendiciones allí que son irrevocables De eso quiero hablarle de las bendiciones irrevocables del pueblo de Dios La primera bendición irrevocable es la bendición de la gracia Digan gracia Dicen el versículo 21 Escucha esto Versículo 21 dice Dios no ha notado iniquidad en Jacob Ni ha visto perversidad en Israel Wait a minute, wait a minute, wait a minute Yo no entiendo eso Porque el mismo Balaam tenía perversidad Que es ser perverso Es permitir que algo valga la redundancia Pervierta tus convicciones Y el mismo Balaam había sido pervertido Pero lo que pasa es que Balaam no está viendo Lo que le pertenecía a Balaam Balaam está viendo lo que te pertenece a ti y a mí en Cristo Jesús Porque sus misericordias son nuevas cada mañana Ustedes saben lo que dice la palabra de Dios La palabra de Dios dice Que tú no puedes permitir que se ponga el sol en tu enojo Que con tu esposa, con tu pareja Tú no puedes literalmente permitir irse a dormir peleados ¿Me están escuchando? Usted tiene que arreglar su pleito Así sea en la cama Peleando ya sabrán cómo Pero usted tiene que arreglar su pleito antes que amanezca Es por eso que la Biblia dice Que las misericordias de Jehová son nuevas cada mañana Porque la iglesia es su esposa Y por eso él arregla todos sus líos contigo Cuando cae la noche y queda el borrón Y viene la cuenta nueva ¿Alguien está entendiendo eso? Y de repente dice Balaam Él no ha notado iniquidad en Israel ¿Cómo? Tú me vas a decir que ellos no son iniquos No, 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 tú no estás entendiendo No quiere decir que ellos no son iniquos Quiere decir que él no lo nota Parece que no me escucha Uno, dos, tres Aquí va de nuevo No quiere decir que no son iniquos No quiere decir que no son perversos Quiere decir que cuando tú estás lavado en la sangre del cordero Aunque tu hermano que está al lado note tu problema Dios no lo nota Y ese es el problema que tenemos nosotros Mahanma puede criticar a Normandy Porque Mahanma puede ver lo que Dios mismo no ve Hubo un hombre que se le aparece Jesús Y el hombre se da un susto tan grande Y como dice la Biblia Probar los espíritus El hombre dice Si tú eres Jesús Si verdaderamente tú eres Jesús Y no un demonio Dime cuál fue el pecado que yo cometí Cuando tenía 16 años El Señor le dijo No me acuerdo No recuerdo Porque Él promete Olvidarse De tus pecados La única manera que tú te olvidas de algo Es cuando voluntariamente te lo propones Pablo dijo Olvidando lo que queda atrás Quiere decir que tú puedes Por medio de tu voluntad Olvidarse estas cosas It's your choice Tú tienes poder sobre tus pensamientos voluntarios Y la manera en que tú lo olvides Que lo vas metiendo en una gaveta Y metiendo en una gaveta Y metiendo en una gaveta Hasta que se te olvida Alguien me está entendiendo Pero con Dios no es así Dios tiene el poder de borrar Alguien debe decir esa palabra borrar Porque la Biblia dice Que Él borró nuestras rebeliones No existen más Se han ido Tus pecados No existen Para Dios Yo no dije que no existen Para el hermanito chismoso Que está atrás de ti Yo no dije que no existen Para la gente Que te anda buscando los defectos Yo dije que no existen Para Dios Por eso dice No dice que Israel No tiene iniquidad No dice que Israel No tiene perversidad Dice que Dios No lo nota Cuando Dios Te mira a ti Si tú estás bajo La sangre del Cordero Todo lo que Él ve Es alguien perdonado Una nueva criatura Que no tiene nada De qué preocupar Isaías 53 Libro de Isaías Capítulo 53 En el versículo 5 Dice Mas Él Hablando de Jesús Herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados ¿Cuántos han sido rebeldes aquí? ¿Cuántos han sido pecadores aquí? El castigo de nuestra paz Fue sobre Él Y por su llaga Fuimos todos curados Versículo 6 Aquí es donde viene Los heavy duty Funk y Robbie Wow Todos nosotros Todos nosotros Dice el que está a tu lado Incluyéndote a ti Nos descarriamos como ovejas Cada cual se apartó por su camino Rebelde Mas Jehová Cargó en Él En Jesús El pecado de algunos de ustedes El pecado del 50% El pecado del 80% El pecado de todos nosotros Él se lo puso a Jesús Cuando Dios te mira Él te mira a través de Jesús Ustedes saben ¿Qué se llama eso? Eso se llama gracia Y los pastores Detestan predicar sobre la gracia Porque lo que ellos piensan Es que si predican La gracia de Dios La gente se le va a descarriar Cuando es todo Lo contrario La gracia de Dios Te hace servirle a Dios Por amor a Él Y no por temor Al juicio Si usted Mi amado amigo No sabe servirle a Dios Por amor y gratitud No le va a servir No le va a servir Por temor Yo no sé si tú Me estás entendiendo Pero Dios anda buscando Una relación de amor El yo levantarme aquí A señalar tus pecados Hablarte del infierno Y hablar de cómo vas a vivir En el lago de fuego No te acerca más a Dios A que yo te diga Cuando tú eras un pecador Él te amó Él murió por ti Él te sigue amando Parece que no me He got your back ¡Gracias! 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 ¡Gracias!